Solo así puedes ver la fusión de las almas Con telepatía y armonía los espectros Y cuando no estás conmigo, mi alma no está presente Cada amanecer despertaré pensando en ti Eres más linda de mi vida Porque ya no puedo decirte que te quiero Y que ya no siento nada a tu lado Quédate conmigo siempre Aquí para siempre, aquí para siempre Siempre serás mi dosis, sin que yo te lo prometo amor Ya no quiero estar pensando en ti, no puedo seguir Nunca creí encontrar a alguien como tú Son aves que tienen otra frecuencia que no puedes ver Con un tardor, con tus ojos, con tu alma, con tus labios Puedo saber de ti, con solo tocarte En cada respiración, en cada despertar Solo tú me puedes destrozar Me puedes separar Sé que entraste en mi mente Porque hoy me siento diferente Cuántas veces no soñé O menos imaginé Siempre pensé en nosotros dos Y si te decepcioné Perdón, siempre me entendí Eras todo para mi amor